Ah no, perdóname. Sub-0, otro otomano. Nada más que nos estamos enfrentando a malienses y otomanos. Tres malienses, dos otomanos, un inglés. Bueno, los otomanos tampoco son especialmente buenos en agua. Ostras, 63% de victorias. Bueno, confiemos en que no se les dé bien el agua. Como se les dé bien el agua, estamos done. Venga. Vamos, vamos, vamos. Antes tuvimos la idea de pasar con el edificio del comercio. Pero creo que no lo sé. A ver si pasamos con ese edificio. Bueno, la verdad es que nos darían varias carretas gratis. Nos darían varias carretas gratis. Pero no sé si merece la pena. No sé si merece la pena. Los filtros se han cargado Tinder, pero bueno. ¡Aaah! Que se quedan quietos, no puede ser. ¡Ay, uff! El mes que viene. Y posiblemente, ojalá, haya un DLC. Posiblemente, ojalá, haya un DLC. ¡Uy, uy, uy! Este tipo está tomando piedra. ¿Sabéis lo que significa? ¿Qué va a hacer la escuela militar? Es un tío... Es un tío cañero. Es un tío cañero. Quiere hacer la escuela militar. Estará haciendo... Ahora me entran muchas dudas. Sobre este tipo. Ahora me entran muchas dudas. ¿Estará haciendo pesqueros o no? Vamos a ver. No podemos perder a nuestro... A nuestro scout, que va cargado de ovejas. Pero necesito saber si está haciendo pesca o no. Vale, sí, me está haciendo... Sí, está haciendo. Tiene tres... Ya tiene más que yo, si no me equivoco. ¡Hombre! ¿Qué tal, don Mazalarcón? Muy buena. Muchas gracias por la sub. ¿Sabes que el otro día jugué a Age of Empires 2, tío? Y... Y casi gano, ¿eh? La tenía... Vamos, la tenía ganada. Perdí por tonterías. Perdí por tonterías. Porque no maté al rival. Se quedó ahí medio vivo. Siendo godo. Y nada. Y ya luego, pues, me... Me... Me fastidió bastante. Pero la teníamos. La teníamos. Cuatro en oro. Muchísimas gracias por pasarte. Que hay otros... Juanjo, que no se pasa. Díselo. Vale, venga. ¿Qué hacemos? Ahora, en serio, ¿qué hacemos? ¿Con qué pasamos? Tengo mis dudas. ¿Con el comercio? Podemos pasar con el comercio. Yo creo que no perdemos nada por pasar con el comercio. Muy buenas, estrategas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? La cosa es cuándo vamos a poder pasar, ¿no? Estoy aquí. Venga. Perdiendo tiempo con un aldeano. Vamos. Vale, ok. Pasamos de edad. Eso es lo bueno. Siempre llega el finde. No te preocupes. Siempre llega el finde. Siempre llega el finde. Es nuestro consuelo. Estoy pensando... Buf, cerrar por aquí es difícil, ¿eh? No, no voy a cerrar, ya está. Si nos pilla... Si nos pilla, pues nos pillo. Si nos pilla comerciando, nos pillo. Pero mientras tanto vamos a ir haciendo alguna que otra mejorita. Y sobre todo no hace falta mucha... No hace falta mucha madera, ¿eh? Nos hace falta mucha madera. Todavía no está pasando él. A ver quién pasa antes. ¿Qué tal, Fernos Social? Muy buenas. A ver. Por la historieta de ayer, ¿no? Venga, vamos a tardar en pasar. Vamos a tardar en pasar. Creo que alguna tecnología puedo ir haciendo ya. Del molino, sobre todo. Del molino puedo ir investigando cositas. Vamos a ir metiendo esta, esta. ¡Ojo! Le matamos, le matamos. Tú, aldeano, estás muerto. Estás doné. No sé si meter tres barcos, ¿eh? Tres muelles. Venga. Alcanzo a feudal un poquito antes que nosotros. Vamos a ver si saca el típico barquito o tal, no sé qué. Venga, vamos, vamos. Tenemos un montón de comida. Tenemos un montón de oro. Nos hace falta madera. Solo y exclusivamente madera. Solo y exclusivamente madera. Nos hace falta. Venga. Venga. Es que podemos pasar terceras ya. Podríamos pasar terceras ya. Qué locura. Venga. Metemos todas las tecnologías para que nos saquen mulas gratis. Vale. Y nada, todo lo que hagamos... Eh, pero ¿qué haces este tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué te crees? Que no me voy a dar cuenta. ¿Qué haces, tío? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, casas, casas, casas ¡Me explotó! ¡Me explotó un barquito! No pasa nada Tengo más barcos que él ¡Ojo con el oro! ¡Nos está llegando! ¡Venga! ¡Nos está llegando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vámonos para acá! ¡Vamos! 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 ¡Izber! ¡Muy buenas! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale! ¡Muy importante! Control 3, control 1, control 2. Este muelle desaparece. Y vamos a por este muelle. Se van a enterar de lo que vale un peine. Se van a enterar de lo que vale un peine. Creo que la metí ya, la de mejora de pesca. Así matamos a la aldea. A ver, tenemos el agua. Teniendo el agua, simplemente tenemos que tomar un poco de madera. Tomando madera, simplemente tenemos que... Nos han matado todos. No pasa nada. Ahora haremos nuevas investigaciones y acabaremos con esos tipos. Vamos a hacer un parco de pesca. Un barco de transporte. Creo que él tiene murallas, así que lo más rápido va a ser un barco de transporte. Un par de barcos de transporte. Y también cerramos, ¿no? La lógica nos dice que nos cerremos. Y que sigamos haciendo barcos de pesca. Vamos a ver cómo le sienta la visita. Oro, 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 oro. Cierto. Cierto, cierto, cierto. Se nos ha acabado el oro. Vamos a poner un mercado. Ah, cierran más adelante. Lo que vamos a hacer es una puerta. Vale, ese oro... Vamos a ir a este oro y ya está. No tiene... No tiene demasiada... ¿Cómo se dice? Demasiado misterio. ¿Dónde está mi flota, tío? A ver, los que se han quedado en tierra que vayan para allá. ¿Dónde están? Aquí. Das parece. Claro, no tenga nada. Pero no tienen razón. Está bien. No tienen precisa. Claro, no tienen que siapos. ¿Quien? Ay, ay. Vamos a tener cuidado. Vamos a hacer. Bien. Un buen tiro. Vamos a hacer. Venga, volvamos. Y esto si lo vamos a cerrar ahora de nuevo, así, pues no se puede cerrar. Macho. Bueno, pues que por sacos no vamos a cerrar. En vez, voy. Advertir a todos los hombres. Oye, les ordenados. ¡Gracias, venidos! ¡Vamos! ¡Gendarmes, venidos! ¡Gracias, venidos! ¡Cospeños, venidos! Vamos a hacer más investigaciones. ¿Por qué no puedo cerrar ahora? Está subiendo Imperial. Pues no es mala idea tomar reliquias. ¿Cuántos tenemos? Mil de oro. ¿Y si subimos nosotros a Imperial? Ojo que no nos hagan muelle aquí. Ojo que no nos hagan muelle aquí. Vamos a tirar eso. Tengo una idea. Tengo una idea. Hay a fanidia. Vamos a llenar esto de campesinos. Y le vamos a poner palacio rojo en su base. ¿Dónde están los barcos? Pues tío, sí que no se distinguen. No se distinguen. Sí, sí, tú convierte. Creo que está comerciando. Puede ser que esté comerciando. Se lo vamos a poner aquí para que no comercie. Puede ser que esté comerciando, eh. Está comerciando, lo sabía. Ya no vas a comerciar nunca más, amigo. He estado lento a la hora de imaginarme lo del comercio. Una mejora de pesca, vamos a ver si tienes toda la razón del mundo. Ah, y ahora quiere comerciar por el otro lado. No se va a hacer lo que estoy haciendo, pero voy a comprar un castillo. No vas a comerciar por ningún lado, amigo. No vas a comerciar por ningún lado. Qué pesadilla, eh, tío. Qué pesadilla, eh, tío. Ríndete, te he ganado. Ya está, se acabó. Ríndete, te he ganado. Se acabó. Adiós. Bye. Goodbye. Bye bye. Venga. Vamos a meter caballería. Vamos a mejorar la caballería hasta el final. Vamos a meter aquí... Vamos a cancelar esto. Vamos a meter... Eso. Caballería, 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 caballería. Estamos en imperial. Venga. 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 Venga, muy bien. Muy bien. Venga. Voy a comprar... Venga. Venga. Ah, sí. Venga, a ver quién gana antes... en la carrera. Yo te voy a meter un cañón aquí. Va por saco, venga. Cañón, atrévete. Si es verdad, tenéis razón, debería haberlo puesto aquí bajo la influencia de esto. Vamos a explorar qué es lo que tiene por aquí, que me vuela que tiene cosas. Las reliquias totalmente, venga, vamos a pillarlas. Vamos a mejorar los hombres de armas, vamos a mejorar la de esto. Vamos a hacer la vida un poco imposible a este tío. Universidad, sí, estoy esperando. Estaba esperando a tener los recursos suficientes, ya lo tenemos, bla bla bla, pero si es que este tío lo ha perdido desde hace media hora. Pesado, que eres un pesado, tío. ¿Por qué nos amargas la puñetera existencia, joder? Vete a tu casa. Vete a tu casa, tío. Vete a tu casa. Vete a tu casa. Vete a tu casa, tío. Vete a tu casa. Venga, mi linaje real es luego, venga. Si, enseguida me vas a tirar esto, enseguida, el ribadoquín era, vamos a meter un cañón. Es que ya me da pereza jugar, a ver dónde está el monje, no ha traído la reliquia, ha muerto en el camino, eso debe estar minado, debe tener un montón de cosas ahí, por cierto se nos olvidan, podemos meter aquí un barquito que destroza sus edificios, en teoría, en teoría, aleluya, macho, pesadilla, mira, si venía ahí, cuando está tan claro es que te da pereza jugar, tío. O sea, cuando está emocionante es chuchu, 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 pero cuando está tan claro, tío, es un poco rollo. Ah, dije que era la última, pero estamos aquí bastante gente. Bueno, la última, esta sí que es la última, macho, ¿qué pasa? ¿que trasnocháis aquí en España o sois del gran continente americano? Bueno, ya, tío, pero, uff, tendré que cenar, ¿no? Tendré que dormir, yerco, no sé, a ver, no lo sé, no lo sé, número de aldeanos, ojo, aquí me mató, pero es que aquí no se cuentan los barcos, coge la peor cibia de todas, bueno, pues casi que la estoy haciendo ya, casi que lo estoy haciendo ya con Francia, Francia es bastante peor que otomanos.